Hicimos por parte del gobierno una mejora en lo que tiene que ver con la recomposición semestral del 6,55. Habíamos planteado en la reunión anterior pagarla en tres partes consecutivas iguales. Los gremios nos pidieron si se podía pagar en menos cuotas y accedimos, hicimos el cálculo para ver cómo financiábamos ese adelanto y resolvimos pagarlo, o por lo menos ofrecimos pagarlo, en un tercio del 6,55 con los haberes de octubre y el restante, los otros dos tercios restantes, para los haberes de noviembre. Asimismo también volvimos a proponer lo que tuvimos en la reunión paritaria anterior respecto de la cobertura contra la inflación, la suma fija ajustada por IPC y el aumento de los contratos de locación de obra a 500.000 pesos. Uno de los reclamos de los gremios era que la suma fija sea remunerativa, es decir, no en negro. ¿Qué se puede resolver de eso? Y estamos haciendo y hablamos hoy, contamos respecto de la situación financiera bastante problemática en la cual nos estamos viendo hoy como país y como provincia puntualmente también. Estamos evaluando la posibilidad de hacer la remunerativa a partir de enero de 2025. O sea que proponemos la recomposición para este trimestre y veríamos la posibilidad de terminar esta propuesta, ver cómo avanzaríamos a partir de enero de 2025. ¿Cómo tomaron los gremios estos cambios en las condiciones, las mejoras? Entendemos que lo tomaron favorablemente. Tenemos muy buen diálogo y estamos haciendo y escuchando... ¿Haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo? Sí, estamos haciendo lo posible para llegar a un acuerdo. Hay muchas otras cosas que exceden a lo salarial en lo cual estamos avanzando, como por ejemplo la paritaria sectorial de educación. Y continuamos en diálogo, pasamos a un cuarto intermedio y nos volveremos a ver el jueves 17 a las 10 de la mañana. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, ¿se analiza la posibilidad de pagarlo vía decreto? Veremos llegado el caso el jueves, que es lo que se resuelve.